Por el bien, pero bueno, ahí sí que pues no tenemos que darle más cuerda pues por todos nosotros, hay que tranquilizar las cosas y bueno, a lo mejor así recapacita. Es todo, digo yo, es que ya entró la noche también jefe, y eso no tenemos que retirar. Igual todo eso no pasa hoy ni mañana, entonces va a seguir ahí, hasta que se cierre la quincena de nuevo. Pero igual ahí sí que agarran sus tres días pues y a reflexionar. ¿Suspendió tres días? Ajá, sí, tres días, ahí sí que son tres días. Bueno, entonces, este... Así que todavía tienen regreso porque ahí sí que era la despedida de ella. Ya no lo iban a volver a ver ustedes. Está yoca. Se ve que sí, de corazón, se te dan disculpas y pues... Ya van a regresar de nuevo. Bueno, bueno, entonces igual se vais a ellas también. ¿Qué? Te vas tus tres días también porque yo digo que también tienes que ver vos un poco porque... O sea, ¿cómo es que me das corriente? No, yo no lo sé, no me puede hacer eso jefe. Me das corriente, mire yo, y también yo creo que tienes el error un poco también. ¿Ya? No manches, jefe, si yo no... Por Dios que yo durmiendo estaba. La fregada misma porque estaba durmiendo. Ustedes también me hubieran levantado con una manada, una patada, no... Pero yo no me puedo ir, jefe, ¿cómo? ¿Y yo mi chance? No, ahí estaba. ¿Pero qué? ¿Fijo o qué? Suspendió tres días. No, tres días, lleváte una parada. No, tres días, mucho, como que voy a ser yo. Dale. tratar de evitar todo eso, o sea, alejarse otro poquito más, y cómo es eso que te dormiste más, también yo creo que está un poco mal, porque en hora de trabajo, pues, no se duerme, es que ya se perdo, no, si, si yo no, yo, si luego, si yo no tengo la culpa allí, pues chicas, ya ven, hasta a mí, me, pero mira, pues, ya te besó, entonces, vos hubieras parado macizo también, para qué me besaron, para todos ustedes no están haciendo bien, mamá, pero, pero, yo durmiendo estaba, es, yo, y cómo le voy a decir, no me besen en el sueño, y si yo, yo también te he dicho tanto, mi hijo, apartate, papá, apartate, pero como también vos no seas caso también, siempre le dan lugar a ellos, pero si yo ya, si vos sos hombre, pero no para el caso, ya sabemos que esas patojas como peleen por vos, pero, yo, yo no tengo la culpa, yo, que quiere que haga, que me venga, me ponga una, una bolsa en la cara, o que, para allá no, mire, ahorita también me mandaron a pelarla también, que voy a hacer yo, el patojo ya no hagan eso también de hacer, así es una abusivez también, porque yo le estaba bien dormido, y le fueran a sacar un beso, sino tampoco, no, vaya que está así el parado, pues, él le da con voluntad, pues, lo que pasa, lo que pasa, el beso, yo no soy aprovechado ni nada, y lo puede tomar así, el beso está bien, puede pasar, pero, lo que pasa, como hay dos, es como que, como que yo con Chepe, supongamos la Yasmín, una teoría ya no lo tengo en serio, va, supongamos yo la Yasmín, me gusta a mí, y te gusta a vos, a vos si te gusta, va, va, supongamos así, y yo vengo, y le doy un beso a la Yasmín, y te vas a marear, y sin la Yasmín, darnos carreta, ¿entendés? y pues, ustedes dos, va a marear, y mira, me jalaron con pinto también, jefe, no me puedo hacer esto, hombre, la neta, y ahí estamos, bueno, o qué, dejé te lo poniéndote, porque va a ser fío, ahí estamos, entonces, ya hablé, y apareces a los patos, a vos también, no sé, calma, así, pero, ¿y cómo es eso que Isaias está durmiendo? o sea, no, no tiene lógica, pues, o sea, por eso dormí temprano, dormí temprano, y regresar con ánimo, porque si tienes sueño, solo avisarme, me decís, mira, llevo sueño, y hoy no, pero no me presento, igual, pero ahí sí, que primero, no, ahorita, con ese estrés, pues, ya no va a volver a pasar, bueno, pues, yo, mira, yo lo voy a aceptar, yo, yo, lo voy a aceptar, está bien, voy a estar en mi casa, voy a buscar un chancecito por ahí, que tengo pendiente, va, voy a estar en mi casa, voy a volver, a los tres días me dijo, verdad, voy a volver a los tres días, a los tres días, yo voy a venir, le voy a venir a decir a la gente, mira, haces esto y esto, pero, si algo vuelve a suceder, haga en cuenta que yo no estoy dando carretas con nadie, verdad, yo solamente hago mi trabajo, y usted me da mi salario, que no me quejo, está muy bien, y por eso, yo no, no vengo a alborotar a nadie aquí, pues, y por, mira, ya me mandaron a pelarla también, me mandaron a tomar por gil, así que, pues, felicidades, creo que han logrado lo que quería. ¿Fuiste a estar en tu casa, en calzoneta, jugando? ¿Pues yo qué voy a hacer? ¿Usted tengo que...? Yo me tengo que mantener a mí mismo, es cierto, no tengo mujer, no tengo, yo también, tengo que trabajar para darme mis gustos lo que yo quiero jalarle los jugos hoy pues si yo no me quiero yo los voy a extrañar muchachos como quere pero si vos no quieres estar solo ya pues venga como voy a venir a meter la cara otra vez con el jefe otros 3 días más solo a visitar hay un palo que botó el aire cortamelo ya de verdad me sirvo mi leje también y pues no se te da ropa ni tu calzoneta pero pues ahí estamos hay que descansar ahí estamos los 3 ya sabes si en 3 días no me vayan a ver yo también los voy a extrañar mucho en 3 días doña Cris esta yuca la verdad que esta bastante yuca esto bueno pues ya no queda nada bueno disculpen ahí también ustedes la verdad que estuvo duro esto y pues ahí siempre con cuidado ahí con cuidado ya no estén ahí peleando yo quiero decirles algo que lo siento mucho por nosotros 3 por nosotros 3 esta pasando esto así que que nadie se haga la victima aquí de verdad ni yo saben que yo mejor me voy a largar me voy a tomar me voy a tomar mi jugo para bajar todo este rencor no rencor no como se llama cuando uno está decepcionado arruda decepción bueno los voy a extrañar adiós a esa gente los voy a extrañar también de repente 124 de 11 bueno así que hasta la próxima dijo y pues tengan mucho cuidado hoy si tengan cuidado para todos porque ya veo que el hijo se habló y tengan cuidado por Dios bendito cuidado yo no me gusta también que lo van a decir son solos así también tengo cuidado todos tenemos necesidades para mi pues ahí Dios guarda una gran ayuda y Dios Dios a mi contento me paga y Dios ya voy a hacer mi doliro poquito ya como tengo mi jumbo ya como con mis hijos yo creo que igual ustedes también compartan con sus mamitas ay Dios mío es muy cierto miren lo que han logrado pues lo sentimos mucho espero y no nos lo tomen a nosotros culpable porque nosotros solo dimos el aviso si no pues a mí también me jalan la oreja él solo hicimos lo correcto no 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 ya no era justo de que en medio de la vacina pusieran a callar ya es segunda vez ya así que ya dos veces les va más atención y pues primero Dios pues que recapaciten y que tomen cabra en serio pues es lo que quiera correcto porque miren se fue acá en tres días la delicia también y se ya también imagínense pues ya día pago pues ya hace falta tres días ojalá ya no estén discutiendo con cuidado ¿Va a ver? bueno nosotros nos vamos a también bueno adiós